Tu nueva W quiere que hagas realidad tus sueños Tienes habilidad para la música Cantas O interpretas algún instrumento Entonces esta es tu oportunidad W Talent W Talent Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz En el que todos los géneros musicales participan Inscríbete solo o con tu banda Y te muestra el talento que hay en Guatemala Encuentra las bases en nuestra página RadioTGW.gov.gt Y que esa estrella que llevas dentro comience a brillar Tienes hasta el 22 de marzo para inscribirte Cupo Limitado W Talent Por tu nueva W